Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos a hablar de The Best. He visto un poco de confusión con el set, un poco con el tema de los ratios, etcétera, etcétera, así que he querido hacer un vídeo aclarando cómo funciona The Best, también un poco mi opinión y hablar un poco del tema del valor de las cartas que estamos viendo y que ya está afectando. Dentro de no demasiado traeré vídeo de mercado, obviamente esperaré unos días y traeré vídeo de mercado de cómo están siendo los primeros días de The Best. Pero bueno, entrando ya en materia, no sin antes, agradecer como siempre a los miembros del canal, tanto en Patreon como en YouTube. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, si a alguno le interesa tienen los links abajo en la descripción, con Patreon me apoyáis un montón, así que eso, los tenéis por ahí abajo. Vamos ya con el vídeo como tal. El set de The Best tiene peculiaridades bastante fuertes respecto a un set normal. Es un set de reprints que la única carta nueva que tiene es este Sanji de aquí. Todo el resto de cartas son reprints que ya existen en el juego, a excepción de los dones, pero bueno, son artes nuevos del don. No es nada, o sea, no es una carta nueva per se tampoco. Aquí he patinado un poco, pero bueno, ya entendéis. Todo ya está en el juego, a excepción del Sanji. Luego, tema de ratios, que esto sí que es lo que quería comentar un poco. Vale, en cada caja, como veis, tenemos full arts, artes alternativas nuevos y tenemos, que bueno, aquí no los han puesto, pero bueno, el carta me vale. Tenemos secretas. Vale, entonces en cada caja te van a venir dos alternativos, dos full arts y dos secretos. Vale, eso es lo que cuentas con que te va a venir. Pero hay una cosita que, por ejemplo, se vio en el vídeo de Silver, en el que abre un par de cajitas, se ve en la primera, si queréis echarle un vistazo lo dejaré abajo en la descripción, que le faltaba una. Tenía cinco hits, por así decirlo. Bueno, dos secretas más tres hits. Era como, me faltan cartas. Y no es que te falten cartas, lo voy a explicar aquí. Voy a irme al Red Rock, que creo que es, bueno, el Amanu Murakumo, que es lo que le pasó a él. Que es la de Silver. Vale. Si os fijáis, hay tres variantes de los eventos. Tenemos evento normal, evento con un poco de brilli y este es el que lleva las calaveritas estas y que no me gustan nada. Y luego tenemos evento con mucho brilli, muchísimo brilli brilli, con todo brillando a niveles extremos, con como textura, el foil siguiendo la textura. Por ejemplo, en el Amanu Murakumo, el foil sigue todo lo que son las luces del Borsa, etcétera, etcétera. Bueno, carta con foil guapa. Pero si te fijas, aquí tiene la estrellita. Aquí hay estrellita. Vale. Y tiene por aquí el logo de One Piece, aunque aquí no se ve, tiene el logo de One Piece como tienen las secretas y demás. Vale, pues esto, esto ocupa el spot de carta hit, que podría decir. Entonces, si veis que os falta un full art, es que es esto. O sea, literalmente es esto. Y el problema es que esto cuesta patatas. Literalmente te cuesta patatas. Y eso es un problema. Y aquí va lo otro de lo que quiero comentar acerca del set de The Best. Que es un poco el tema del valor de cartas. La gente se ha vuelto un poco loca. Es que es un set que te garantiza SR por sobre con hits a dolor. Y os sí. Pero también tened en cuenta lo que implica eso. Que no me parece mal set. O sea, para abrir, te lo digo de verdad. Pero hay que saber y entender bien que estás abriendo. Al menos yo lo veo así. Cuando hay tantos hits, el precio de esos hits baja y no precisamente poco. Entonces, sí, tienes garantizadas SRs. Con lo cual, un mínimo tienes. Pero es que el valor de esas SRs ha tanqueado lo que no está escrito y un poco más. Yo llevo mucho tiempo diciéndoos en este canal que básicamente os alejarais. A no ser que os hiciera mucha falta de cualquier SR que salieran de Best. Porque iban a tanquear como auténticos animales. Bueno, en general, cualquier carta cara que salieran de Best. Que os alejarais de ella porque iba a tanquear como si no hubiera un mañana. Y ya sabéis. Esto es en plan. Voy a poneros ahora un par de ejemplos. Por ejemplo, el Keith. Carta que yo me compré por casi 70 euros más o menos o algo así. El playset. Que no me duele porque la he jugado durante un año, me refiero. Me es worth. Pero. Un euro el Keith. Un euro. Bueno, un euro y pico, vale. Si quiero. Un euro y 40, vale. Ok. Bien. El barba blanca. Una carta que se ha vendido a 15 pavos. Que la tengo visto yo a 15 pavos. 40 céntimos el playset. 40 céntimos el playset. Y acaba de salir de Best hace nada. No demasiado. Esto puede tanquear aún más. Es un poco la locura. Katakuri. Secreta que estaba a 50 pavos. Se anunció el reprint. Bajó a 30, 20. Fue bajando. Ya está en 9. Y tírale que aún puede ir más para abajo. Y katakuri es de las secretas caras. Imagínate si te salen las bochas. Pero bueno. Para ilustrar también un poco aquí tengo el redrock. Que creo que es uno de los alternativos más guapos y bonitos que tiene esta colección. Ya está a 12 pavos. Y. También quería ilustrar lo de las cartitas con el. La estrellita con el brilli de evento que puede ocupar el turno de una alternativa. Perdón de una fular creo que era. Ahora me he liado. Que veis los precios. En plan. Que te sale esto como hit y dices. Pues lloro. Esto aún vale. Este es precioso. Pero este. Este lloras. Lloras muy fuerte además. Muy muy fuerte. Y estos no me gustan nada. Es que los de las calaveritas no me gustan nada. Jodi también sirve un poco como ejemplo. Estamos viendo que. El propio bicho normal. Ha. Ido completamente al pozo. A 20 céntimos el Jodi. Pero el alter. Unos 16. A ver. Va a acabar bajando más. Porque aún hay muy pocos. Va a haber más stock. Fijo. Y va a acabar bajando. A lo mejor llega a los 10 euros. O alguna cosita así. 8. O por ahí. Lo puedo llegar a ver. Y. El ejemplo máximo extremo. Es el Queen. Queen es una carta. Que se vendía tranquilamente. Por sus 15 euros. 14. 13. Con el reprint. Bueno. Se estuvo vendiendo durante bastante tiempo. A 7. 6. Y aquí yo os dije muchas veces. Si no vais a jugarlo ya. O podéis apañaroslo. Esperad. 2 céntimos. Bueno. 5 céntimos. 30 céntimos. Pero. 2 céntimos. 2. 3 céntimos. Una carta que se estaba vendiendo a 15 euros. Es. Es loco. A ver. Que sí. Que tiene hits buenos. Como por ejemplo. El tema del Sanji Alter. Que. Si te sale el líder alter de la colección. Pues. Tus 40 y pico euros. Puede llegar a valerte. Va a acabar bajando. Porque tampoco es un líder. Tan bueno. Y se abre mucho de best. Entonces. Puede que. 30. Pavos. Te pueda acabar costando. Si lo abres ahora. Y lo vendes. Por 40. Te puedes sacar. Que oye. Ya te ha rentado. Casi la mitad de la caja. Más las SRs. Que aunque hayan tanqueado. Y tal. A lo mejor. Entre 10 y 20 euros. Te puedes llegar a sacar de SRs. Pues empiezas a sumar. Tal. Ya. Más o menos. Te ha rentado la caja. Más el resto de hits. Puede estar bien. Y luego también está el tema de los dones. Los dones normales. Al venir uno por sobre. Sí que hay muchos. Hay muchos. Pero no creo que vayan a costar. A lo mejor. El set de 10 dones. De estos normalitos. Te cuesta 4 euros. 5 euros. O algo así. No van a ser algo ultra caro. Y el suelto. Si quieres vender uno suelto. Lo vas a tener que vender a 10 céntimos. O algo así. No van a ser algo que te pague. Valor. Los brillis. Que esto es lo que decía. Traen 2. Por caja. Que se puede convertir. En doradito. Que a mí los dorados. No me gustan. Pero oye. Se pueden convertir. En doradito. Y los doraditos. Sí que valen más. Porque vienen 2. Por case. No por caja. Entonces. Eso sí que pueden llegar a valer. Algo más. Esto es lo que vemos. Valen 6 euros. 4 euros. Si te sale este. Pues ya lloras muy fuerte. Pero. Vamos viendo un poco que. Los dones. Estos brillis. Sacas 3. 4. 5 euros. Bueno. Y esto también tiene pinta. Que van a ir para abajo. Poco a poco. Hasta que pase el tiempo. Y puedan si eso volver a subir. Luego. Los dorados. Aquí. Esto ya. Como son más raros. Aquí ya sí que. Si abres uno de estos. A no sé que abras el de Jodi. Por ejemplo. En la gran mayoría de casos. O el de Magellan. Que es otro que tiene pinta. Que no va a valer absolutamente. Que con estos. No acabas de rentarte la caja. Pero. Si abres un don dorado. Lo más probable es que. Que sí que te la rentes. Pero es lo que digo. Te vienen. Dos por case. En principio. No es lo más común. Que te abras un. Un doradito. Y como vemos. Es eso. Los precios han tanqueado. A nivel extremo. Cualquier carta que saliera aquí. O sea. Cualquier carta que está en este set. Ha tanqueado el precio. Lo que no está escrito. Pero lo que no está escrito. Y. Si vosotros estabais pensando. En empezar a hacer colección. En ir consiguiendo más cartas. Y demás. Ahora es el mejor momento. De pillar cualquier carta. Que esté en este set. Que no tengáis. Pilladla ya. Mira. Por ejemplo. A mí me faltan los Kuzans. Porque no juego negro. Estaban caros de narices. Y dije. Paso de ellos. Los Kuzans ahora mismo. Ya están a un eurito y algo. Pues yo probablemente. Ahora en un par de días. Me vaya a pillar. Un playset de Kuzans. Bastante rico nudo. Los Borsas igual. Por saliendo de OP2. Era una carta que estaba cara de narices. Pues a lo mejor. Muy probablemente. Me vaya a pillar un playset. Cuando vea así alguno decentillo. Dentro de un par de días. Y. Yo os lo digo muy en serio. Las cartas que os falten de aquí. Que queráis. Mirad de pillarlas. Ya en lo siguiente. O sea. No tiene por qué ser mañana. Obviamente. Pero ahora mismo. Me parece. Un muy buen spot. Porque aparte. Está mucha gente abriendo. Mucha gente queriendo vender a la vez. Y eso hace que. Como que se peguen unos a otros. Bajando el precio. Y te fomenta el poder pillarlos bien. A medida que vaya pasando el tiempo. Los precios. Probablemente. Se vayan estabilizando. Y no digo. No van a volver. Ni de coña. Los precios antiguos. Pero a lo mejor. Dentro de un año. Por poner el ejemplo. Tirando muy para adelante. A lo mejor. Dentro de 6. 7. 8 meses. El katakuri secreto. Si se juega. Si se sigue jugando. Pues a lo mejor. De estos 9 euros. Que estamos viendo ahora. 8. 7. Que puede llegar a bajar. En la próxima semana. 2 semanas. Pues vuelve a los 12. 13. 14. No va a volver a los 50. Pero sí que puede. Poco a poco. Volver a ir subiendo. Entonces eso. Ya no estoy hablando de alternativas. Las alternativas van por otro lado. Van a su rollo. Porque son artes nuevos. Y ahí ya entran otro tipo de cosas. Pero. Lo que viene a ser. Tema. De cartas normales. Que os falten. Cualquiera de estas. Haceos con ellas. Ya. Podéis pillar. Tema cajita. Obviamente. Ahí cada uno es libre. De hacer lo que le salga de las narices. Pero. Quiero que sepáis. O sea. Ahí hago este vídeo. Para que eso se sepa. Tema de ratios. Tema de que te puedes esperar. De. Oye. Es que me falta una carta hit. Revisa tus eventos. Porque va a haber uno con estrellita. Y con sellito. Que va a ser uno de tus hits. Que tenéis que saber. Que eso. Es una opción que os puede pasar. Que. Es que no me han salido los hits que tocaban. Si que te han salido. Lamentablemente. Muy muy lamentablemente. O sea. Tú pon que uno de tus hits. Es esto. Esto es un hit. Es algo que. Me parece que. Es reírse del personal. Un poco. Pero bueno. Me puede salir esto. Y me das esto. Ok. El Ryuma Alter. Está guapísimo. Las cosas como son. Pero bueno. Básicamente. The Best. Es un set. Muy muy interesante. Sobre todo. Para nuevos jugadores. Para jugadores que ya tienen colección. Como yo. No lo veo. Un buen set. Para pillar. Porque es eso. Es como. A mí me faltan. Muy poquitas. Porque por ejemplo. Mira. De esta página. Me faltan los Queens. Es todo lo que me falta. De aquí. De aquí. Me falta este. Que dije. Me lo espero para pillármelo. Para que salga de Best. Aquí obviamente. Me falta el Shang secreto. Y la Yamato secreta. El resto. Lo tengo. Bueno. El manga. Obviamente los mangas no. Pero que me entendéis. El resto lo tengo. Es como que me faltan muy pocas cosas. De aquí me faltan el Borsa y el Kuzan. De aquí. El Kuzan secreto. De aquí lo tengo absolutamente todo. De aquí solo el Kata secreto. De aquí lo tengo todo. De aquí lo tengo todo. De aquí lo tengo también todo. Que lo digo. Es cuando empiezas a ponerte así. De aquí también lo sigo teniendo todo. Es que no me renta. Al menos a mí personalmente. Considero que no me renta tanto por eso. Porque el valor de las SRs ha bajado tantísimo. Es que renta casi más pillarte esas SRs sueltas. Ahora bien. Quieres Alters. Quieres colección. Y yo lo digo. Eres un nuevo jugador que no tiene pools de cartas. De ninguna de estas SRs. Etcétera. Etcétera. Pues sí que te renta. Porque ya solo con lo que te ahorras de envíos. Etcétera. Etcétera. Pillarte a lo mejor un par de cajitas de The Best. Te implica el. El ya tener una colección. Y una base para hacer TEDx bastante decente. Lo cual. Oye. Está guay. Aparte. Las cajas de The Best. Están en un precio estable. Pensé que iba a haber mucha más locura con el tema de los Gozpacks y demás. Pero pillarte una caja 80 y pico 90 euros. No lo veo mal. O sea. Está en un precio donde deberían estar más o menos las cajas. Entre 80 y 90 euros. Está bien. Ok. Y por ese precio. Si no tienes nada de esto. Y te salen 8 hits. Entre 2 dones. 2 secretas. 2 alters. 2 full arts. Más. Todas las esas que te vas haciendo. Etcétera. Etcétera. Puedes empezar a tradear. Que si hay algún alter que no te gusta. Por otras cartas. Y cosas así. E ir haciendo colección. Y aparte que te das taples muy buenas de colores. Como pueden ser eso. Otamas. Los hizos. Etcétera. Etcétera. Entonces. Ya digo. Me parece una muy buena opción. Que te puedas pillar este set de The Best. Y básicamente eso es todo. Solo quería traeros esta información. Que mucha gente andaba perdida con el tema de los ratios. De cuántas sobres vienen. Porque he visto páginas donde lo ponen mal. Que lo ponen como si fuera un set normal con 24 sobres. Y tiene 20. El tema de los hits por caja. De por case. Es un poco las variaciones que tenemos. Lo que nos falta por saber. Más o menos. Cada cuánto salen los godpacks. Han salido bastantes más. No sé si es porque está habiendo suerte. Pero está habiéndose bastantes más. Están subiendo bastantes vídeos. De hecho. Alguno de la comunidad. Del Discord. Ha tenido la suerte que le ha tocado alguno. Entonces. Tiene pinta de que los godpacks son algo más comunes. No muchísimo. O sea. No hay uno cada case. Ni de coña. Pero sí que son más comunes de lo que nosotros pensábamos. Antes pensábamos que a lo mejor habría uno cada 200 case. Y ahora a lo mejor hay uno cada 40, 30, 50. No sé. Pero falta ver si es solo suerte. O si es algo que se va manteniendo la tendencia en el tiempo. Y es que es algo más común de lo que esperábamos. Eso es lo que me falta por saber. Y poquito más. Si os ha gustado este vídeo. Ya sabéis. Dadle a like y suscribíos. Me apoyáis un montón. Estamos de camino a los 5.000. Me haría muchísima ilusión llegar para final de año a los 5.000. Terminar el primer año del canal con 5.000 suscriptores. Sería una locura. Así que. Si no estáis suscritos. Y os gusta el contenido. Y habéis visto varios de mis vídeos. Os agradecería mucho que le diréis al botón. Si ya estáis suscritos. Y podéis compartir el contenido con algún amigo. Del que le interese One Piece. Etcétera. También os estaría muy agradecido. Y poquita cosa más. Dejadme en comentarios. ¿Qué opináis vosotros de DBs? ¿Qué os vais a pillar vosotros? Si vais a pillar alguna CR suelta que estabais esperando. Alguna cajita. Ponedmelo abajo en los comentarios. Y poca cosa más. Como siempre. Twitter, Discord e Instagram abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.